Wow, necesitamos algo así en la película. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del Ultimate Batwing, el que vamos a ver en la nueva película de Flash. Este Batwing es de la marca Spin Masters y viene con dos figuras de 3 pulgadas. Viene por supuesto con el tremendo Batman, el Batman de Michael Keaton y con una figura de Flash. Yo no estoy seguro si voy a comprar el Batwing de McFarlane Toys porque para serles sinceros está cariñoso, pero todas las figuras, el Batmobile, la moto, todo eso ya va a llegar muy pronto a los juguetes de Marty. Entonces acá tenemos el Ultimate Batwing, más Flash, más Batman y como les digo es de la marca Spin Masters y es una caja abierta y podemos ver el Batwing y las figuras. No hay ningún plástico protector. Ahí tenemos DC que tenemos por el lado. Tenemos el logo de Flash. Acá arribita también tenemos Flash. A ver acá a un lado. Acá tenemos, a ver aún para que lo puedan ver mejor, DC y acá atrás tenemos un arte que mejor dicho es una fotografía del Batwing ahí con Batman y el Flash. Se ve muy chévere. Entonces vamos a abrirlo y yo muchachos para serles sinceros sí estoy emocionado por esta película. Igual no me quiero emocionar mucho. En verdad hay que ir con bajas expectativas para en verdad disfrutar estas películas eso es lo que está pasando lamentablemente ahora con la industria. Hay que ir con bajas expectativas y así vas a disfrutar de estas películas. Entonces acá está el Batwing. Entonces ahora vamos a cortar estos plastiquitos. A ver por atrás para que vean. Ahí debemos su capa. No estaba seguro si iba a venir una capa acá con el Batman pero sí estoy contento por eso. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de cartón. Entonces vamos a empezar acá con una de las figuras. Vamos a empezar con Flash. Y miren yo creo que sí está buena la pintura. Tiene los colores de este nuevo traje que vamos a ver en esta película. Ahí está. Sí, tiene bonita pintura. Y esta figura, figurita, está en sus casi, casi 4 pulgadas. Y me sorprende de esta figura que yo ya tengo la versión del Batman de Robert Pattinson. Y sí, tienen bastantes articulaciones. Por ejemplo, acá en el muslo. Acá tiene la rodilla, obviamente. Acá en los pies no hay articulación. En los brazos, acá sí, se mueve bien. Pero no en las manos, obviamente. Y a ver la cabeza. Y más o menos con cuidado siempre, ya saben. Pero no, sí. Cumple para lo que es una figura de 4 pulgadas chiquitita. Yo creo que sí cumple. Y miren ahí el esculpido del rostro y del cuerpo. Y buenas proporciones también. Eso es importante. Ahí está la figura. Sí, está muy, muy chévere. Entonces ahora vamos a pasar acá al Batman de Michael Keaton. Y también se ve muy chévere la figura. Está bien detallada. Ya lo vamos a comprar. Yo tengo el de S.H. Figuarts. Y vamos a traer el de Robert Pattinson también. Esta figura, miren. Tiene su capita de tela. Que no estaba seguro si venía con capita. Por lo que podíamos ver ahí. Como puede estar apreciando ahí. No se veía. Pero luego nos dimos cuenta que sí. Y esta figura me imagino que también está en sus 4 pulgadas exactas. Ahí por los cachitos, por los cuernitos, las orejitas. Muy, muy chévere. Tiene el color clásico acá del símbolo. Y miren el cuerpo. Todo esto está bien detallado. Buena pintura también ahí. Y bien ese esculpido. Yo creo que sí. Hay una fallita más o menos por acá en la pintura. Pero aparte de eso yo creo que sí se ve bien. Y a ver esas articulaciones. Muslos, acá piernas, las botas no se mueven. La cintura tampoco. Y en el flash tampoco no se mueve la cintura. Pero sí, ahí está. A ver estos brazos. Para aquí, para allá. Muy bien. A ver acá los codos. Las manos no se mueven. Pero ahí están en posición para agarrar ahí los controles de la nave. Y acá la cabeza. A ver si se mueve un poquito y con cuidado. Ya saben siempre. Sí, está bien. Estoy contento. ¿Cumple esta figura? Para lo que es una figura de 4 pulgadas. Para tenerla ahí en la nave. Yo creo que sí cumple. Obviamente los que quieren esperar por la de 7 pulgadas. Por supuesto. Los que quieren sus figuras de NECA de 18 pulgadas. También obviamente. Pero yo creo que por ahora voy a estar contento. Hasta que llegue el de 7 pulgadas de McFarlane. Entonces ahora pasemos al plato fuerte de hoy. Y acá está el Bad Wing. Y está bien ligerito en verdad. Bien, bien ligerito. Es un plástico bien ligero en verdad. Y sí. Se ve decente. Para que no es de lo mejorcito en verdad. Acá podemos ver. No sé. Que tiene como. Está bien plano. Acá no hay mucha textura. Solo en estas partes de acá. Estoy un poquito decepcionado. De este Bad Wing. Bueno. Acá podemos por ejemplo sacar las rueditas. Que bueno. Se agradece que manden eso. Por lo menos. Se está mandando eso. Vamos acá con cuidado. Ahí está. Salieron ahí. Obviamente no rueda. No hay. No. No rueda nada. Es solo para posarlo. Y obviamente esto se abre acá. Para que entre el Batman. Ahí está. Ya lo vamos a. Ya lo vamos a posar ahí. El tremendo Batman. Pero me hubiera gustado. Que venga. No sé. Unas luces. Sonido. Como viene el Batimóvil. Del Batinson. Que ya lo vamos a traer. Ya lo vamos a comparar. Me hubiera gustado. Que venga algo así. O por lo menos luces. Algo debería haber tenido. Esto está muy simple. Bueno. También no es que esto sea. Muy muy caro. Este Batwing. Está a un promedio. De 30 dólares. Entonces nos están dando. Algo del valor. Por lo cual hemos pagado. Que son los 30 dólares. Por ahora. Por mientras. Yo creo que va a cumplir. Yo creo que al final. Si la película. Es un 10 de 10. La compro. El Batwing. Al día siguiente. Así esté. Al doble de precio. Pero igual no. Un poquito decepcionado. Por este Batwing. Yo creo que por ahora. Va a cumplir. Me hubiera gustado. Luces. Sonido. Lo que sea. Entonces ahora. Vamos a meter acá. Al Batman. A ver qué tal se ve. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos. A Batman. Adentro del Batwing. Y ni siquiera tiene nada. Para que agarre. Bueno. No importa. Que estaba. Que estaba esperando yo. Por 30 dólares. Pero igual. Acá está la figura. Como les digo. Yo creo que cumple. Por mientras va a cumplir. Hasta que salga la película. Hasta que lleguen las figuras. De McFarlane. Hasta que lleguen ahí. Los S.H. Figuarts. Si lo han pedido. Los Mezco. Yo creo que esto va a cumplir por ahora. Me va a mantener contento ahí. Hasta que llegue junio. Que sale la tremenda película. Entonces este Batwing. Está en un promedio. De 16 pulgadas de ancho. Y sus 12 pulgadas de largo. Entonces acá tenemos al Batman de Michael Keaton. Lo tenemos al lado del Batting Song. De la película de Batman. Y allá atrás podemos ver. A mi versión de Michael Keaton. De S.H. Figuarts. Y como pueden apreciar. El Batting Song. Está un poquito más grande. Está en sus casi 4 pulgadas y media. Mientras que el Batman de Michael Keaton. Si está en sus 4 pulgadas. Y bueno. Si quieren saber también. El Batman de S.H. Figuarts. Está en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Y entonces acá tenemos al Batimóvil. Que vino con este Batman. Y se ve muy chévere. También es de la marca Spin Masters. Y lo más chévere de este Batimóvil. Es que tiene luces y sonido. Miren eso. Miren eso. Ahora vamos a apagar las luces. Para ver si se ve mejor. A ver acá. A ver. Miren eso. Miren eso. Siguen las luces. Siguen los sonidos. Entonces algo así es lo que yo quería. En la nave de repente. De repente lo mismo. Luces y sonido. Entonces por esa parte me ha decepcionado. El Batwing. Entonces eso es lo que yo quería. En este Batwing. Pero lamentablemente no vino nada. Ni luces ni sonido. Por esa razón me ha decepcionado un poco. Entonces ahora vamos a hacer algunas comparaciones. Y acá lo tenemos al lado del Batmóvil. De la película de Batman. Como ya lo he mostrado antes. Este Batmóvil tiene luces. Tiene sonidos. Y me gustó mucho. Y ahora lo tenemos al lado del DeLorean. La máquina del tiempo de volver al futuro. Este DeLorean es de la gente de NECA. Y es un Diecast. También está muy chévere. Y ahora lo tenemos al lado de este Batman. Y su moto. Que son de la marca McFarlane Toys. Y esta moto tiene un aire. A la moto que vemos en el trailer. Del Batman de Ben Affleck. Que también va a salir con la gente de McFarlane Toys. Y ahora lo tenemos al lado del Batmóvil. También de McFarlane Toys. Y en verdad se puede notar la diferencia en tamaños. Este Batmóvil es imponente. Grandote. Miren esas llantazas. Es muy chévere. Y entonces acá tenemos al Batwing. De la marca Spin Masters. Que ha venido con un pequeño Batman y un Flash. Y como ya les he dicho. Me ha decepcionado un poco. El hecho de que el Batwing. No tiene luces. No tiene sonido. A comparación del Batmóvil. De la película de Batman. Yo creo que si hubiera estado un poquito. Más caro. De repente la gente hubiera pagado. Yo definitivamente hubiera pagado. Por algo más pesado. Algo que tenga luces. Algo que tenga sonido. Por otro lado. Me va a mantener contento. Hasta que llegue la película. Hasta que lleguen las otras figuras. Hasta que me decida. En comprar la versión de McFarlane Toys. Entonces este Batwing. No lo puedo recomendar al 100%. Eso ya va a depender de ti. Si es que quiere gastar esos 30 dólares. O lo quieres ahorrar. Para comprar las figuras de McFarlane Toys. O para comprar el Batwing de McFarlane Toys. Que ese si se ve grandote. Se ve muy chévere. Para serle sincero. Pero para mí. Yo creo que este Batwing. Me va a mantener contento. Hasta que lleguen las otras figuras. No es lo mejorcito definitivamente. Pero para tenerlo ahí. En su display. Yo creo que va a funcionar. Para sus fotos. Para su video. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.